Buenas a todos amigos y amigos del canal en este vídeo les estaré mostrando mi rutina nocturna lo que hago por las noches antes de acostarme básicamente se resume en poquitas cosas yo siempre trato de relajarme pero antes terminar lo que me queda por hacer y los deberes de la casa demás etcétera los que son madres lo saben y este es mi canal y si has visto alguno de mis contenidos y te gusta te recomiendo que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que no te pierdes así ningún contenido mi mamá me estaba limpiendo el cabello porque no pasa nada mi mamá me va a secar para que no voy a quedarle en cuerita se lo prometo voy a quedar en cuerita chicos mi mamá me está secando el cabello ay miren mi mamá secándome el cabello y yo mi mamá ya me vestió sola y ya grabé el vídeo de bañaba y secando el cabello y ahora lo que hago es ir apagando luces chicos vengan para que vean para que me vean comiendo chicos lo primero que yo hago es en la rutina de la noche mía es bañarla a prender un poco dale hola chicos todos estoy muy emocionada cuando vean esto mira este es mi fotito de la escuela que la maestra me ayudó y mi fotito lo tenía y ahora soy ahora de mi historia y la fotito esta es mi historia y estos dos mis amigos y esta es mi amiga perfecta y yo bueno ahora básicamente lo que me toca es de nuevo recoger todo bueno la casa está bastante organizada lo que me toca es recoger el desorden de fregadero que no he fregado y ponerme un poquito a cocinar si y ahora básicamente voy a prepararle la comida que lo quieres esto no para de comer nada esto ay estoy un poquito desbaratada porque yo he tenido ganas en todo el día de levantarme ni hacer nada ay que difícil con una sola mano ay ay ahora aquí le pongo agüita bueno por la mañana ella comió bien comió pescaditos y un poquito de arroz pero ella no está comiendo como que mucho entonces y que y y y Esto es haciendo un... Haciendo un poquito de congre y de unos fríoles que me quedaron Ahí le eché de todo un poquito Una carnita que me quedo de ayer y los frijoles que yo no se ustedes pero yo si ahorro bastante Hay que ahorrar porque aparte queda riquísimo Esto se llama comida en 3 segundos Lo recojo ahora para cocinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto que les voy a enseñar es un truquito muy bueno Este truco es que cuando enjuagas el agua Le saques Cuando enjuagas el arroz, perdón, le saques El agua esa lavada de arroz Y luego lo pones en el frío Lo pones en el frío Luego en la mañana lo que se hace es que cuando ya esté frío Te enjuagas la cara con eso Luego de haberte lavado la cara con jabón Te enjuagues la cara con eso y es buenísimo Te quita todas las manchas y te deja la piel como más tensa, más bonita Es muy bueno Bueno, es uno de los trucos de belleza de esto de los asiáticos Lo aprendí en una web Bueno, ahora lo que toca es baño Y luego les voy a enseñar todas estas cositas que tengo aquí Cómo las uso Son muy poquitas En realidad yo no sé mucho de maquillaje ni de belleza Pero sí me gusta mucho la skin care Les voy a enseñar esas cositas ahí cómo es que yo las uso Que por lo general lo hago después de bañarme Para ya dormir y eso Y también esta cosita que es muy sencilla Pero bueno, lo compré Porque me encanta El tema ¡Ay, qué difícil! Con una mano ¡Uy, al fin! Me encanta el tema de Hacerte los tratamientos Muy rico Normalmente ni me he visto Y empiezo ya rápido a darme A llame ese tirote de esas cositas que tengo ahí Que se los voy a enseñar ahora Pero en este caso voy a vestirme A ver, no me he visto el producto Pero eso es más bien cuando vengo de trabajar Cuando termino de bañarme lo que hago es Dame esta cosita Así Que es como, no sé, como para abrir los poros Relajar Te relaja mucho la cara Luego de la boca caliente Que te lateza mucho Te la pones muy rígida Entonces, entonces Luego de bañarme automáticamente lo que yo me pongo es esto Que es un body mist después del baño Esto es para el cabello que ahora no me lo pongo Porque es como para alisar y te deja un polo un poquito grasoso Porque me gusta sentirlo en la cara Cuando Y normalmente yo usaría el La cosita esa de De esa maquinita que le enseñé Pero No me gusta Porque me gusta hacerlo con las manos A la vieja escuela Ahora Con este Que es como vitamina C Es A ver Dice Ácido hialurónico Vitamina A Vitamina C Glut Tazamino Bueno Tiene una pelicosa Pero me gusta Porque hace como la misma función del agua con roc Que Me gusta más el agua con roc Este tipo de cosas Pero bueno Hace lo que no lo estaba haciendo Y esto me gusta muy Yo me lo Me lo desbarato Compréndome esto Trato de no maquillarme No me gusta Bueno Creo que a nadie le gusta maquillarse por las noches Y Nada Luego de eso termino Y lo que hago es comer algo Luego que cuesta a la niña ver una película Y yo dormí Pero Y yo Y yo te amo Pero